Macoría entero cerrado. Nadie entra, nadie sale. Ya ustedes saben. Nadie entra, nadie sale. La policía en la guama regala, devolviendo gente. Bueno, ahí están. Nadie deja un pasaje. A nadie. ¿Qué es eso? Macoría entero cerrado. Nadie entra, nadie sale. Ya ustedes saben. Nadie entra, nadie sale. Macoría entero cerrado. Nadie entra, nadie sale. Ya ustedes saben. Nadie entra, nadie sale.